Cracks, el tri comenzó con el pie derecho y vencieron 3x0 a su similar de Nueva Zelanda. El encuentro comenzó con una ventaja tempranera con la anotación de Orbelín a los 5 minutos, para después terminar el primer tiempo sin muchas incidencias. Fue hasta el segundo tiempo que pocos minutos después de ingresar, el chino Huerta pondría el 2x0, con asistencia de Luis Romo al minuto 52. Cuatro minutos después, el mismo Romo marcaría el 3x0. El encuentro fue en el Rose Bowl y la afición se fue contenta. Hermanos, las críticas a Santi Jiménez regresaron. El delantero del Feyenoord volvió a la cancha con la camiseta de la selección mexicana y tristemente no marcó la diferencia. Hubo comentarios en el estadio, pero especialmente en redes sociales, pues muchos apuntan a que aporta muy poco al equipo. Diego Coca, Jaime Lozano y ahora Javier Aguirre y Santi Jiménez sigue sin demostrar lo que hace a nivel de clubes. ¿Ustedes qué piensan, cracks? ¿Creen que Santi se adaptará en algún momento? Las Águilas de la América tuvieron actividad de esta fecha FIFA y enfrentaron al Atlético Nacional. Obviamente esto fue en un encuentro amistoso. El partido terminó 2-2 y el AVE tuvo que venir desde atrás dos veces, con el 1-0 y con el 2-1. El primero vino desde los pies de Hernández y el segundo con Rodrigo Aguirre desde el manchón penal. El AVE regresará a la actividad en la Liga MX el 14 de septiembre, cuando se mida Chivas en el Clásico Nacional. Antes del encuentro, Javier Aguirre habló sobre el posible fichaje de César Montes con el Locomotiv de Moscú. Cuando le preguntaron sobre su utilización en este torneo, esta fue su respuesta. Tiene una gran oportunidad de jugar en el fútbol ruso, de continuar en Europa, pero tiene un compromiso con la selección. Así que autoricé que después de este partido abandone la concentración para que cierre con el equipo ruso. En la previa de la tercera etapa de Javier Aguirre como DT del Tri, Johan Vásquez destacó la importancia de tener a Rafa en el equipo. Y expresó su compromiso y la expectativa que tiene. Johan admitió que la presencia de Rafa Márquez lo pone nervioso, debido a su gran trayectoria y forma de trabajar. Estoy nervioso, la verdad. Es un tipo no de muchas palabras. Siempre es muy claro y creo que yo también soy un poco así. Nos entendimos muy bien. Estados Unidos cayó en partido amistoso contra otra de las tres elecciones que organizan el Mundial del 2026. Te hablo de Canadá. El verdadero gigante de la CONCACAF se impuso 2-1, con goles de J. Cole Schaffelburg y Jonathan David. El único gol de la tarde para las barras y las estrellas llegó gracias a Luca de la Torre. Cabe señalar que el equipo estadounidense cayó ante Canadá como local por primera vez desde 1957. Keith Cowell tuvo poca participación con la selección, ya que el jugador del rebaño entró al terreno al minuto 77, pero hizo muy poco ruido. Estados Unidos se enfrentará a Nueva Zelanda este martes para cerrar su participación en esta fecha FIFA. La fiera tiene nuevo director técnico. Los panzas verdes confirmaron la llegada de Eduardo Berizzo. El equipo estuvo buscando diversas alternativas, pero fue Berizzo el elegido para sacar al equipo de la terrible situación deportiva. Sin una sola victoria y con el próximo Mundial de Clubes donde León estará presente asomándose en el horizonte. Berizzo fue una de las principales opciones para Rayados, pero al final optaron por Demichelis. Por su parte, el DT argentino debutará como estratega en el torneo mexicano contra el mejor equipo del torneo. Hasta ahora, el Cruz Azul. El guardameta mexicano Alex Padilla está viviendo su mejor momento. Y además de estar viviendo su primer proceso como seleccionado mexicano, la Liga nominó su atajada contra el Barcelona como una de las mejores del mes de agosto. La votación está abierta al público. Así que, ¿por qué no? Votemos por la de Padilla. La selección mexicana sub-18 cayó ante su similar de Francia. Esto en el torneo de naciones de Eslovenia. El Tri tristemente sufrió su segunda derrota del torneo. Y ahora deberá enfrentar a Qatar el 10 de septiembre. Carlo Ancelotti volvió a envolver de elogios a Javier Aguirre en su visita a territorio mexicano. Esto cuando le preguntaron cómo es enfrentarlo. Es muy complicado, porque como he dicho, sus equipos son equipos de luchadores que compiten hasta el final, cada balón, siempre... Es como ir al dentista, yo digo siempre. ¿Cómo era el dentista? O sea, no lo pasas tan bien. No. Es capaz de sacar algo del jugador que no es solo el aspecto profesional, pero también es algo personal. Le deseo, obviamente, mucha suerte para el Mundial que juegan aquí en México en 2026. Y creo que... México tiene un gran entrenador a su lado.